El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presenta MIMBU TV Un completo informe noticioso de las actividades realizadas por las autoridades del sector vivienda y urbanismo a lo largo del país Esta bandera no es solo un símbolo patrio Hoy simboliza el comienzo de una nueva vida para los habitantes de la isla Santa María en la región del Bío Bío Hasta ese lugar y con la ayuda de la Armada llegó un equipo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para llevar materiales y otorgar subsidios lo que permitirá seguir avanzando con el proceso de reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 La señora Yolanda Casanueva ha vivido dos tragedias en muy poco tiempo Perdió su casa tras el terremoto y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le entregó una nueva el pasado 29 de diciembre Sin embargo, tres días después volvió a perder su hogar debido al voraz incendio que afectó a la comuna de Ranquil, región del Bío Bío Es por eso que el ministro Rodrigo Pérez Maquena decidió visitar esa comuna e inscribir personalmente a la señora Yolanda quien se convirtió en la primera damnificada en ingresar al registro de personas que obtendrán subsidios especiales tras perder sus viviendas en los incendios de la región del Bío Bío Este catastro contemplará una inversión de 2.000 millones de pesos y subsidios de 500 UF Las casas serán sin costo para las familias porque se les eximirá del ahorro previo Esta casa es parte de un ninguno un nuevo sistema de construcción que se inicia en Linares Ahí se construyen las piezas, se arma y luego se transporta en camiones hasta Dichato Esta novedosa construcción es una de las medidas que ha implementado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para adelantar la entrega de casas en esta localidad sureña una de las más golpeadas tras el terremoto del 2010 Con este tipo de construcción los nuevos hogares pueden ser entregados en 8 meses lo que significa un ahorro del 40% en comparación con los 14 meses del sistema tradicional de construcción Botes para navegar en una gran laguna juegos de agua, asientos de piedra y espacios para realizar deportes Esta es la nueva cara del Parque Quinta Normal que ya pueden disfrutar los visitantes a partir del mes de enero Con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Rodrigo Pérez Maquena entre otras autoridades se inauguraron las nuevas instalaciones de este importante pulmón verde capitalino Esta remodelación es la intervención más grande que se ha hecho a este parque en 80 años y significó una inversión de más de 2.500 millones de pesos Ahora esto quedó pero es precioso y en realidad bien agradecida así puedo traer a mis nietos para acá A toda máquina continúan las obras de reconstrucción en la región del Maule El Ministro Rodrigo Pérez Maquena inauguró el conjunto habitacional Don Eduardo II en San Clemente que beneficiará a 56 familias damnificadas por el terremoto Luego el Secretario de Estado se trasladó a Talca donde inspeccionó la construcción del primer edificio de departamentos que densificará el casco urbano de la ciudad Esta región está liderando este subsidio de densificación urbana que es muy importante porque permite dos objetivos simultáneos por una parte renovar y recuperar sitios que quedaron baldidos producto del terremoto y que por lo tanto estamos reconstruyendo ciudad y también atender y recibir damnificados que tienen un subsidio y que pueden sumarse a este proyecto Constitución fue una de las zonas más afectadas por la catástrofe del 2010 por eso el Ministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez Maquena decidió anunciar en esa localidad el cumplimiento total de la meta de entrega de subsidios de reconstrucción El Secretario de Estado anunció que el 31 de diciembre de 2011 el mismo entregó 222.418 subsidios de reconstrucción De ese total de beneficios 136.000 se convirtieron en obras y 71.000 se terminaron y entregaron a las familias La visita además contempló la entrega de 133 viviendas la inspección de obras de otros 220 hogares y la inauguración de señaléticas de tsunami para la ciudad Minbu TV Un completo informe noticioso de las actividades realizadas por las autoridades del sector vivienda y urbanismo a lo largo del país ¡Gracias por ver el video!